Música Pues no sé si me llevo más o dejo aquí, porque la verdad es que te roba, tanto la gente como el lugar en sí, te roba parte de tu corazón. Y aparte de llevarte recuerdos y sobre todo muy buenos amigos, te llevas ideas, te llevas cosas, proyectos. Al final ves que algo necesitas que cambie en tu familia, en lo que te rodea, en tu localidad y eso es lo que creo que al final es lo que debemos llevarnos. Música Para nosotros esto es un mundo totalmente diferente, es que es todo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Música Sentimientos encontrados. Eso creo que define el viaje perfectamente, porque por un lado me llevo... mil cosas buenísimas, por la gente con la que he estado, es que los puedo considerar mis amigos en tan solo 10 días. Pero por otro lado hay cosas que me han costado mucho digerir, que todavía no he digerido y que sé que van a seguir y no voy a poder hacer nada. Y entonces tengo mucho sentimiento encontrado porque me llevo muchas cosas muy buenas y otras cosas que no sé cómo asumir. Música Es un espacio abierto para conocerse, para aprender, traer cosas positivas y llevarse cosas positivas, aprender y compartir y que nada es ir con la conciencia de que nosotros somos capaces de transformar el mundo. Y que por mucho que tenga pinta de ir mal, siempre hay un punto de esperanza y que con gente, con gente, con gente, se puede conseguir. Música Lo que más me gusta es la vida en comunidad que tienen ellos, la vida en comunidad, la necesidad de relación de las personas, que creo que es algo que en nuestra sociedad hemos ido perdiendo poco a poco. Y sin duda pues está siendo una experiencia increíble y estoy deseando de poder volver a venir a enseñar. Música Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Música Música